¡Suscríbete al canal! También me pondré un vaso con agua para enjuagarme y cerraré el grifo mientras me lavo los frutos. Comeré todo lo que me pongan en el plato y si no tengo hambre les diré que me pongan menos. Yo tendré cuidado con el papel y cogeré el que necesite. Yo comeré frutas y verduras de la zona. ¡Tenemos muchas cosas que hacer y podemos ayudar en la vida!